Comandante Cody, ejecute la orden 66. Si recuerdas esta épica frase de Star Wars, y te has preguntado cómo crear el efecto de holograma que sale de la mano, pues en este video de ABIOS Programmer, tu canal que te enseña a crear contenido audiovisual y VFX en YouTube, te voy a enseñar cómo hacer este increíble efecto. A lo que vinimos, ya me encuentro en After Effects, simplemente me grabó un video donde hago con la mano como si saliera algo, y me descargué un Chroma Key de un Stormtrooper que encontrarás el link en la descripción del video. Bien, lo primero que vamos a hacer es quitar el fondo verde, para eso vamos a usar el efecto Key Light, así que vamos a usar el cuenta gotas, marcamos el verde, luego cambiamos a Script Mate, vamos a hacer el Black más grande, el White más pequeño, luego cambiamos a Final Result, ahora vamos a cambiar la escala, presionamos S, lo hacemos más pequeño, y vamos a activar el Layer 3D, vamos a rotar nuestro personaje, ahora vamos a precomponerlo, así que clic derecho, precomponer, para cortar los pies vamos a crear una pequeña máscara con la pluma, vamos a presionar ahora F para darle un calado, y para el efecto holograma vamos a utilizar el Holo Matrix de Red Giant, y para poder ver la máscara vamos a activar esta opción que dice acá, Disable Time Effects, puedes escoger el preset que más te guste, pero también puedes suscribirte al canal, activar la campanita, y dejar un comentario de que te parece este video. Vamos a darle un color azul, y a este pues voy a darle una forma por ahí, F para el calado de la máscara de la máscara de la máscara de la máscara de la máscara, voy a difuminar un poco más, y ahora voy a animar la máscara, voy a tomar los nodos, clic afuera de la máscara, y luego empiezo a subir por acá, le voy a aplicar la aceleración, entonces le llamo acá este keyframe, F9E, para que este movimiento sea acelerado, de igual forma el holograma, pues se anote de opacidad, keyframe acaba teniendo una opacidad de cero, o sea no es visible, cuando ya la luz se proyecta, 100% visible, pues acá le voy a dar un F9E, igual para que sea acelerado, entonces viene a aparecer la luz, y se va proyectando el holograma, vamos a jugar un poquito con la transparencia del holograma, o también podemos variar el modo de fusión a pan, pues voy a aumentar el calado de esta luz, voy a bajarle un poquito de tensión, presiono U para ver los keyframes, a este resplando por ahí, voy a aplicarle por acá con curvas, curvas al video, ahora voy a aumentar un poco el contraste con curvas, y de esta forma, al ya estar un poco más oscuro, va a resaltar mucho mejor mi holograma, calado de planta no tan fuerte, para que se anote un poco más la luz de contornear el holograma, quiero dar mi especial agradecimiento a John Freddy Tobar Restrepo, y a Bruno Kevin Caballero Rimasa, que son los miembros del canal, gracias a su apoyo, nuestro canal continúa creciendo, si tú también quieres apoyar económicamente al canal, lo único que debes hacer es unirte, y acceder a todos los beneficios, y como sé que quieres aprender más efectos como este, he preparado estos videos, y también te invito a suscribirte a videos programas, para continuar aprendiendo VFX, así que te veo en la próxima.